Olvídate del mundo Búscate a Jesucristo, búscalo de corazón Hay cosas en la vida que el mundo no te da Pero si busca a Cristo tendrás felicidad Mira como mi Cristo su sangre derramó Clavado en una cruz tu pecado perdonó No dejes a Satan ni de tu salvación Que el Cristo de la gloria te dio con tanto amor Mírate a su costado, también mira a su cruz Derramando su sangre clamaba tu perdón Olvídate del mundo, olvida el vacilón Búscate a Jesús pidiéndole perdón Busca la vida eterna, busca la solución Búscate a Jesucristo, búscalo de corazón Hay cosas en la vida que el mundo no te da Pero si busca a Cristo tendrás felicidad Mira como mi Cristo su sangre derramó Clavado en una cruz tu pecado perdonó No dejes a Satan ni de tu salvación Que el Cristo de la gloria te dio con tanto amor Mírate a su costado, también mira a su cruz Derramando su sangre clamaba tu perdón